En Jurado en medio tengo un amigo popular Se llama Nolfo Gutiérrez, eso es lo mejor que hay A Nolfo Gutiérrez, eso es lo mejor que hay A Nolfo Gutiérrez, eso es lo mejor que hay A Nolfo Gutiérrez, eso es lo mejor que hay A Nolfo Gutiérrez Ay Tirona, te lo digo a Nolfo, porque es mi mujer Te lo digo a Nolfo, quiero mi mujer Que ahora es que tengo solo un té beber Que si ganas fiestas de chico hasta amanecer Y la seguimos, compadre ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! A Nolfo Gutiérrez se parece a mí A Nolfo Gutiérrez se parece a mí Que sin las mujeres no puede vivir Que sin las mujeres no puede vivir ¡Es verdad! ¡Es que son buenas compañeros! ¡A Nolfo Gutiérrez! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! Gracias por ver el video.